Es una obsesión esto de quererte Es una cuestión ya de vida o muerte Es más que pasión lo que el pecho siente Es casi dolor, duele dulcemente Será que enamorar si es así es más Que todo lo que antes sentí, no sé Me pongo a llorar si sabes por qué Todo cambió dentro de mí Escribo tu nombre en las paredes Pregunto a la luna si me quieres Será que enamorar si es así Dolor mezclaro con ansias de ti No sé, un fuego me incendia la piel Y yo me siento derretir Me pongo a llorar sin saber por qué Me pongo a reír sin saber por qué Te pienso y no puedo dormir Por Dios, invítame a salir Es una cuestión ya de vida o muerte Me vas a querer cueste lo que cueste Será que enamorar si es así Y yo me siento derretir Me pongo a llorar sin saber por qué Me pongo a reír sin saber por qué Te pienso y no puedo dormir Por Dios, invítame a salir Por Dios, invítame a salir Me pongo a llorar sin saber por qué Me pongo a reír sin saber